Y si eres con la jaca, tú rezas, no importa a mí Tampoco se ve que tú sabes que yo te quiero así Y el corazón, el corazón, no tiene cara ni la cara Te prometo que a nuestra no acabará de terminar Y el amor, viva y manda Con un deseo, sabes que nada tira, cambia manos Te pongo en el amor Estás blanquita, morelita, no me importa el color Y la vida, mami, mía, 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 mía Que tan bonito me compre no yo también Y si eres con la jaca, tú rezas, no importa a mí Tampoco se ve que tú sabes que yo te quiero así Tampoco se ve que tú sabes que yo te quiero así